Nada, Esquerra y Casco, gracias por la invitación cursada para estar en este foro, sin duda importante, porque aborda una temática importante. Represento al Partido Nacionalista Vasco una formación política centenaria que en la guerra del 36 se situó junto a su pueblo en el lado correcto de la historia y en el lado perdedor de la contienda. Nuestros mayores sufrieron, por tanto, la guerra en toda su crudeza y horror, como sufrieron en el exilio, la persecución y la represión posterior de la dictadura franquista durante sus 40 años de duración. Somos, por tanto, una formación que lleva impresa en su ADN el trauma de la guerra y de la represión franquista posterior, como lleva también el recuerdo y el testimonio de una generación única, liderada por el Endacari Aguirre en aquel gobierno de concentración con socialistas, comunistas, etc., que nos dejó un legado de dignidad y lucha por los derechos de nuestro pueblo, por la democracia, la libertad y los derechos humanos, que también nos ha marcado como partido y que las nuevas generaciones debemos mantener y trasladar, sin duda, a la siguiente. Desgraciadamente, aquellas imágenes en blanco y negro, aquellas fotografías en color sepia que recogieron el horror de la guerra del 36, desgraciadamente decía, se tornan hoy sangrientos y dramáticos vídeos en color que circulan por las redes sociales sobre la guerra de Ucrania provocada por la invasión de Putin, en lo que constituye un terrible recordatorio de la necesidad de acentuar la pedagogía y la educación social en torno a la cultura de la paz, los principios democráticos básicos, la libertad y la defensa de los derechos humanos, y, por qué no, también de la fragilidad del derecho internacional a la que se ha aludido anteriormente también. Esta vuelta al desastre de la guerra nos interpela aún más sobre la memoria histórica, sobre las víctimas de la guerra del 36 y del franquismo y sobre el derecho a la verdad, la justicia y la reparación, del que son titulares indiscutibles. Derechos reconocidos en los tratados y resoluciones internacionales que establecen deben ser amparados, reconocidos e impulsados desde las instituciones públicas. Los poderes públicos tienen la obligación de respetar, proteger y materializar el derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos a interponer recursos efectivos frente a tales vulneraciones. Así lo señala el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, entre otros tratados internacionales. El derecho a un recurso efectivo para las víctimas incluye tres elementos fundamentales, el acceso igual y efectivo a la justicia, la reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido y el acceso a la información pertinente sobre las varias violaciones y los mecanismos de reparación, es decir, el acceso a la verdad. En Euskadi estas políticas se impulsan y desarrollan desde estructuras institucionales consolidadas, como el Instituto Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos de Euskadi, creado por ley en el 2014, que cuenta en sus órganos directivos con la presencia de todas las fuerzas parlamentarias. De hecho, surge del propio Parlamento a través de una proposición de ley. No voy a extenderme en la traslación de su amplia actividad, simplemente, y siendo hoy el Día Internacional de Derecho a la Verdad y el día que nos trae a colación y fomenta este acto, voy a sobrellear algunas iniciativas que entiendo resultan de interés. Desde el 2003, en Euskadi, cualquier familiar de una persona desaparecida en la guerra del 36 puede solicitar la elaboración de un informe individualizado para saber de su paradero a través de una investigación realizada por un equipo de especialistas, que se vale para ello de los archivos del Gobierno vasco, registros civiles y eclesiásticos de fallecimientos y registros de los cementerios. Han sido más de 3.000 los informes realizados a este respecto. Dos, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos de Euskadi, el Instituto Gogora, como decía, dispone en su página web de una base nominal de datos sobre las personas fallecidas en la guerra en Euskadi y de los vascos y vascas fallecidas fuera de Euskadi. Estamos ante un listado institucional de fallecimientos con causa de fallecimiento derivado de la investigación desarrollada en los archivos oficiales. Y tres, a través del trabajo desarrollado por un equipo investigador de la Universidad del País Vasco y la Sociedad de Ciencias Aranzadi, también se ha completado un listado oficial de personas presas en la guerra desde el año 36 al año 45. Y también se va a abordar una investigación sobre personas que sufrieron incautaciones o depuraciones en instituciones, etc. También, en colaboración con la Sociedad de Ciencias Aranzadi, desde el año 2003 se han llevado a cabo 110 exhumaciones. Se dispone de un mapa geolocalizado de las exhumaciones, así como de las fosas. Se han recuperado, por tanto, los restos de un total de 110 víctimas, 108 hombres y dos mujeres, 27 de las cuales han podido ser identificadas, una de ellas mujer, Mónica Barrón del Val. Además de las exhumaciones realizadas en la comunidad autónoma de Euskadi, se han recuperado y entregado a sus familias los restos de otras nueve personas naturales y o vecinas de alguna localidad vasca. Se trata de cuatro exhumaciones realizadas en la comunidad foral de Navarra y cinco en otras localizaciones. Estas son, como decía, algunas de las iniciativas más significativas desarrolladas en el ejercicio del derecho a la verdad de las víctimas de la guerra y del franquismo con un grado de consenso social y político muy amplio. Y esto quiero subrayarlo porque, de hecho, desde el 2003 se han mantenido estas políticas aún con gobiernos diversos y constituidos por formaciones políticas distintas. Y esta es una cuestión a subrayar. Y, además, esto garantiza su permanencia y su impulso también a futuro. Lógicamente, nuestra actividad parlamentaria en Cortes Generales, la actividad de nuestro grupo político, el Partido Nacionalista Vasco, se alinea también con nuestra praxis en estas instituciones, en las instituciones lideradas por nuestra formación. Y así apoyamos en su momento la aprobación de la Ley de Memoria Histórica del 2007 al entender que, sin duda, abordaba la urgencia de una asignatura pendiente para la democracia en el Estado y un avance necesario en la consolidación de estas políticas en el Estado, más allá de algunas legítimas discrepancias con algunas de sus prescripciones que trasladamos en su momento. Como señaló Elena Chegoyen, representante de mi partido en el Senado en aquel momento, no había derecho a que todos aquellos a quienes durante la transición se les dijo que no porque era demasiado pronto, ahora se les dijese que tampoco porque era demasiado tarde. Apoyamos, por tanto, el texto, pero siempre desde el convencimiento de que esta no era una ley, digamos, un punto final de recorrido, sino un punto y seguir. Y por ello estamos también enfrascados en la nueva reflexión derivada del proyecto de la Ley de Memoria Democrática, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, desde la oportunidad que esta ley confiere de continuar avanzando en la ejecución y desarrollo de estas políticas. El PNV siempre trabajará en esta materia en clave constructiva y favorecedora de todo avance en estas políticas. Cuestión distinta resulta el acuerdo o más bien el desacuerdo entre los propios socios internantes del Gobierno, que evidentemente va a resultar determinante en la evolución y posterior aprobación de este nuevo texto legal, como se ha comentado también anteriormente. De fondo, sabemos y ya se han comentado cuestiones ya clásicas como la prescripción de los delitos y la ley de amnistía 77, auténticos muros infranqueables para el esclarecimiento de la verdad interpuestos por los órganos judiciales desde su interpretación y aplicación estricta y restrictiva, denunciada incluso por el relator especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, en el conocido informe sobre España en el 2014 de Naciones Unidas. El relator decía literalmente, en el área de la justicia un excesivo formalismo e interpretaciones restrictivas de la ley de amnistía y del principio de legalidad, no solo niegan el acceso a la justicia, sino que también impiden cualquier tipo de investigación. No es de recibo el automatismo en el archivo inmediato de las actuaciones judiciales penales desde la aplicación de ambos criterios, sin abordar y determinar la realidad de los hechos denunciados, como tampoco lo es la omisión del derecho internacional de aplicación en estos supuestos, que obliga a la investigación y esclarecimiento de los mismos. Es necesario, por tanto, abordar la superación de estos obstáculos mediante las reformas legislativas necesarias que allanen el camino de la investigación y depuración de las responsabilidades penales correspondientes a tan graves hechos. El PNV siempre ha mostrado una actitud proactiva al respecto y valga como ejemplo último, digamos, la proposición de la ley orgánica de la reforma del Código Penal presentada al efecto, junto con otras formaciones en noviembre del 2020, proposición rechazada, por cierto, se toma en consideración por el Parlamento la semana pasada. Lo cierto es que si no hay verdad a la justicia es incompleta, sin verdad no es posible establecer quiénes son responsables de las violaciones de derechos humanos, sin verdad y sin justicia no hay reparación y sin reparación no hay garantía de no repetición. Es decir, el derecho a la verdad se erige en la auténtica puerta de entrada para el acceso a los derechos de justicia, reparación y no repetición. En todo caso, y volviendo a los textos legales del 2007 y al proyecto de ley actual, desde el Partido Nacional de Tabasco siempre hemos trasladado una crítica que transformamos en ámbito de mejora. Hablamos del acceso por los interesados o sus herederos a los fondos documentales de los archivos históricos. La actual regulación de la Ley de Patrimonio Histórico Español supone en este sentido una clara limitación para la plena realización de los fines de la ley. De ahí la presentación de una enmienda al respecto que esperamos sea finalmente acogida en el texto en tramitación. Ya en el 2007 impulsamos modificaciones en el texto legal para abrir el acceso a los archivos de los investigadores, a los investigadores, además de a los interesados y familiares. Y hablando del necesario acceso a la documentación que facilite el esclarecimiento de los hechos, tengo que referirme a la proposición de ley que desde el 2016 venimos presentando insistentemente en el Congreso de los Diputados para la reforma de la Ley 9.968.5 de abril sobre secretos oficiales, una ley franquista que no se ajusta a los parámetros de las leyes equivalentes de nuestro entorno europeo. Pero planteamos una ley de plazos como en estos países y se trataría de levantar el secreto de los documentos clasificados en un plazo de 25 años y de 10 en el caso de materias reservadas. Ni que decir tiene que esta ley las limitaciones que de las mías se desprenden para el acceso a información reservada y también la nula voluntad de los distintos gobiernos, bien sea del PP o del Partido Socialista, inciden directamente en la imposibilidad del esclarecimiento de la verdad en tantos y tantos episodios dramáticos del periodo franquista, como por ejemplo la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, que siguen bajo el manto de la opacidad de la ley. Incluso más allá del franquismo podríamos tirar casos fragantes y terribles como los de Miquel Zabalza, recientemente reconocido como víctima de violencia policial por el Gobierno masco, el caso de Lhasa y Zabal, a todos ellos detenidos, torturados y muertos en manos de la Guardia Civil. Pues bien, en el 2016 se dilató intencionalmente su tramitación con sucesivas prórrogas en el periodo de presentación de enmiendas hasta que terminó la legislatura. Y en esta legislatura nos tememos que, no sé si con otras estrategias podemos acabar de la misma manera. Voy a terminar. Además de ser un imperativo ético y jurídico, el debido reconocimiento y ejercicio de la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de la dictadura franquista son también el camino para la reconciliación social, entendida sobre todo como la aspiración de una sociedad que se articula como comunidad política basada en unos valores y principios compartidos centrados en los derechos humanos. Frente a quienes abogan por pasar página y mirar hacia adelante, me remito a las palabras de quien fuera experto independiente de las Naciones Unidas sobre la impunidad, Luis Joinet, que señalo algo tan sencillo como contundente. Para pasar página, primero hay que leerla. Es que ricasco. Muchas gracias. Gracias.